José Juan Ramírez nos comenta que vivía en una casa en Guanajuato México y que en su cocina siempre se escuchaban extraños ruidos, un día al sacar una foto al lugar algo bastante impactante se deja ver en la ventana, esto fue lo que registro no, 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 no Evelyn Guadalupe nos comenta que una de las amigas de su mamá sufre el acoso de un ente por las noches y este la asusta constantemente, un día al sacarse una selfie este aterrador ser aparece justo detrás de ella, vamos a verlo Eden Love nos comenta que los niños de su colonia ya no quieren jugar cerca de una construcción abandonada porque comentan que los asustan, un día le sacó una foto al lugar y lo que registra es simplemente impresionante, este es el documento o no, no, no y no, no no, no no hay nada, no no, no no hay nada, eso es el documento Nuestro seguidor Caifas nos muestra una foto familiar bastante impactante, donde unos escalofriantes fantasmas se dejan ver. Este es el documento. Javier Rodríguez nos comenta que trabaja en una empresa en donde por las noches se mueve sola una grúa. Varios mecánicos la han revisado sin encontrar ninguna falla. Un día al sacarle una foto mientras esta se movía lo que aparece dentro de ella es simplemente aterrador. Vamos a ver. José Castillo no se envió una fotografía que se tomó su esposa, lo que aparece detrás de ella es simplemente escalofriante. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Romy Díaz nos comenta que trabaja en un call center de Coppel. Nos cuenta que existe una leyenda en ese lugar de trabajo donde se comenta que una niña fantasma se aparece por las noches en el edificio. Un día la cámara de seguridad al parecer captó a este impactante ente. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una de nuestras seguidoras nos comenta que fue un McDonald's con su hija. Al tomarle una foto en los juegos se pudo percatar que en uno de estos estaba algo simplemente aterrador. Vamos a ver lo que registro. Un guía turístico en un río, al encontrar y mostrar las características de una serpiente, uno de los turistas le saca una foto. Entre las ramas del lugar se esconde algo simplemente aterrador que los está observando. Este es el documento. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.